Estamos en comunicación con la concejal del bloque Unión Cívica Radical, Florencia Rolier, concejal de aquí de La Plata. ¿Qué tal, Florencia? Martín López Latras, te saluda. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, más que nada por este proyecto tuyo que ha tenido bastante impacto en los medios de comunicación, no queríamos ser ajenos justamente a esta noticia de que, bueno, varios concejales han coincidido con una iniciativa tuya respecto de promover la descentralización en la Ciudad de La Plata, algo que ha sido bastante, en su momento, ha despertado debates y hasta polémicas, uno recuerda en una gestión del anterior Intendente Julio Alac, con esto de la creación de mini intendencias, queríamos en principio saber qué similitudes y qué diferencias tiene con aquel proyecto. Bueno, las diferencias fundamentales es que todas las iniciativas que hubo anteriormente respecto a descentralizar fueron parciales y nunca hubo una descentralización real. Por ejemplo, nunca las delegaciones contaron con un presupuesto propio y tampoco con la posibilidad de ejecutar las obras. Esto hace que termine siendo un camuflaje en realidad, no hay una descentralización real. En este caso, lo que estamos planteando es una descentralización de fondo, una reforma de fondo en la arquitectura institucional de la ciudad. Ajá, está muy claro. Porque uno se pregunta, bueno, uno de haber, que hizo turismo por el interior, de haber recorrido Córdoba, hay casos también de Santa Fe, de este tema de grandes comunas, pero también en algunos sitios que uno acá los asimilaría con delegaciones son pequeñas comunas con poder de decisión, con consejo vecinal, con facultades, con presupuesto propio incluso, para decidir obras hasta de envergadura que uno no imagina que se pueda hacer una delegación. ¿Vos imaginaste estos sistemas cuando promoviste este proyecto? Claro, vemos, por ejemplo, que hay cooperativas de servicios que funcionan muy bien y que dan respuestas mucho más satisfactorias que incluso, por ejemplo, en el caso de APSA. La cooperativa de agua de Olmos, es un servicio muy superior a APSA. Entonces creemos que estas comunidades, porque ahí son comunidades, ya no son barrios, tienen que ser ellas mismas las que decidan sobre dónde se van a poner los recursos, cuáles son las obras que necesitan, cuáles son sus necesidades, y bueno, por eso estamos planteando esta descentralización que está basada en tres ejes, en lo político, en la descentralización de los recursos y en la ejecución operativa. Eso permite que las delegaciones se transformen en entes descentralizados, con un coordinador elegido por los vecinos, con un presupuesto propio, con una encuesta permanente de necesidades donde sean los propios vecinos los que determinen cuáles son las demandas más urgentes que tiene la comunidad, y sean también los mismos vecinos los que voten las prioridades de estas respuestas que necesitan a sus demandas. Obviamente, obras y servicios, fundamentalmente. Seguro. Y la capacidad después de llevarlas a la práctica, de poder ejecutarlas, por eso estamos planteando un convenio tipo con las cooperativas que ya existen, para que, de esta manera, la pequeña comuna pueda llevar a la práctica, utilizando los recursos que tiene, y a partir de las respuestas que dieron los vecinos sobre cuáles son sus necesidades, bueno, llevarlas a la práctica, estableciendo convenios con las cooperativas que ya existen, o bueno, de manera directa también. Claro, uno imagina que de esta manera tendrían una mínima logística para dar respuestas a las necesidades de la gente. Y la pregunta es, ¿hasta dónde, como está establecido ahora, o cuántas cosas habrá que hacer para dotar a las delegaciones para que puedan tener más autonomía en ese tema de dar respuestas? Eso me imagino por ahí que hay obras de alta envergadura, donde por ahí una actual delegación no puede dar respuestas, no, bueno, por eso, pero hay obras, las obras tienen que ser, obviamente, adecuadas al presupuesto que tiene la delegación, en este caso el ente descentralizado, y que competan a su incumbencia, digamos, hay obras que, como por ejemplo decían, un hospital, bueno, no es competencia, no es una tarea de la delegación de construir un hospital, ¿no? Claro, 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 está claro. Tendrán otras obras que son, que tienen que ver con la capacidad de respuestas vinculadas a su presupuesto, ¿no? Seguro, seguro. Florencia, y la otra pregunta es, bueno, en su momento, con la anterior experiencia de la elección de delegados comunales y demás, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé, el intendente es de un color político y por ahí eligen a un delegado o administrador del centro comunal de otro color político, y esto puede traer conflicto o competencia entre uno y el otro, ¿será el riesgo que habrá que correr? ¿Cómo lo están previendo eso? No, mirá, en principio no hay que tenerle miedo a la democracia, y hay que saber convivir como personas razonables y educadas con autoridades que tengan otro color político. Acá van a ser los vecinos los que decidan, y si el delegado, sea del color político que sea, del partido que sea, resuelve y hace bien las cosas, bueno, será reelegido por dos años más, porque acá la elección que planteamos es por dos años, como única vez consecutiva. Está bien. Tampoco la idea es que acá nadie se ternice. Pero, y si vos haces las cosas bien, bueno, vendrá otro, de otro partido, de otro color político. De última será una linda vedrera. Será una linda vedrera, ¿no? Pensando en el electoral, gente que, bueno, no sé, por ahí, alguien que está hoy en una delegación con gran densidad poblacional, es una vedrera, como que si pudo administrar bien esto, puede administrar una ciudad como La Plata. También, por supuesto. Uno le viene la mente de, bueno, quienes escuchan que son del interior, por ahí la tienen más clara, en aquellos distritos donde el que administra bien la cooperativa de servicios públicos, termina siendo la intendente del lugar. Bienvenido sea a esos ejemplos, ¿no? Bueno, Florencia... También un espacio de entrenamiento, ¿no? Claro, seguro, seguro. Florencia Relía, concejal... Una buena experiencia. Bueno, te agradecemos muchísimo, ¿no? Te agradecemos muchísimo este contacto telefónico, y no faltará la oportunidad para nuevas entrevistas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Mami. Bueno, Florencia... Gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.